O de Laura. Bien, continuamos con más días de corte. En cuanto a la Copa Perú, ya el día de ayer quedaron los dos clasificados por el Departamento de Lima. Laure Sur, que perdió 1 a 0 ante el Walter Ormeño, pese a ello, con el resultado que había obtenido del local 3 a 0, le da la clasificación, ¿cierto?, a esta final y también a la etapa nacional de la Copa Perú. Lo mismo que el Venus de Huacho, que sufrió más de la cuenta para poder ganar también su partido 3 a 2, lo iba perdiendo, inclusive por dos goles a uno, ante la escuadra de Cultural Géminis de Comas. Ganó con dos tantos de él y que el Guicho Gómez. Dos tantos del Guicho Gómez, ex Unión Guaral, anotó en la valla del conjunto de Géminis. Y después ya, más o menos a los 91 minutos y fracción, viene el tanto agónico, el tercer tanto que, ojo, que ese 2 a 2 lo sacaba de carrera, inclusive al conjunto del Venus, ese empate 2 a 2 lo eliminaba. Y lo que son las cosas, al final, gana el partido del conjunto del Venus y clasifica junto al elenco del AVE Sur, ¿cierto? Ya más adelante, ya estamos a través del Facebook, ¿ah? Copa Perú, hincha, puede usted vernos y dar sus comentarios. Algunos de ellos, no, muchos, ¿ah? Nadie casi daba como resultado para una etapa nacional en... Bueno, lo del AVE sí, ¿no? Lo del AVE sí era un poco más previsible, pero la gran mayoría daba al Géminis de Comas como clasificado, ¿cierto? Y inclusive ahí, a través de las redes sociales, nos comunicábamos con mucha gente, me decían... Bueno, yo le iba al conjunto del Venus de Guacho, por cierto, ¿no? Y esto, al final, cedió. O sea, hay que sufrir también en el fútbol para poder lograr los objetivos. Y sufrió más de la cuenta, ¿cierto? Sufrió más de la cuenta, Venus, pero al final clasificó. Y con ello también, a nivel nacional, de los 50 equipos que van a participar en la etapa nacional de la Copa Perú, ya van clasificando 34 ya, ¿cierto? O sea, yo me supongo que el próximo domingo, sus posibilidades de los rivales más o menos con los que hay que enfrentarse. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si tú quedas en el primer lugar en tu departamento, tienes la posibilidad de enfrentarse a subcampeones de otros departamentos. O sea, no te vas a chocar con campeones. El que quede en el primer lugar, ¿cierto? Por ejemplo, del departamento de Lima, vamos a suponer el caso del laure, que clasifiquen en primer lugar, lo cual queremos, se enfrenta a subcampeones. O sea, no va a enfrentarse a campeones. Y los que queden como subcampeones, se van a enfrentar a campeones. ¿Cierto? Esa es la modalidad desde el año pasado en torneo de Copa Perú. Y decíamos, ya son los 34 los clasificados para la etapa nacional. Hice la información, por ejemplo, estamos en el mes de agosto y generalmente las departamentales en todo el país entran a una segunda o tercera fase. No obstante, los tiempos exigen apretar el calendario y avanzar a paso veloz. Pues cabe recordar que este año el sistema de clasificación a la máxima categoría tendrá un paso más, luego de la misma Copa Perú. ¿Cierto? Lo que ya antes lo habíamos citado a conocer. En medio de eso, los más de 25.000 equipos en competencia, fíjense, son más de 25.000 equipos en competencia, se van reduciendo y dentro de poco serán solo 50. La Copa Perú, desde el inicio, la representativa, la actualización o la entrega, lo llamativo del fin de semana fue la eliminación del Bolognesi de Tacna, equipo que ha estado en el fútbol profesional, el NAC inclusive lo dirigió San Paoli, ¿no es cierto? Ha quedado eliminado, que cayó a mano de la Unión Alfonso Ugarte, Unión Alfonso Ugarte, estamos hablando de Tacna. En contraparte, el Atlético Torino y su historia lograron imponerse al Torino Fútbol Club. Se sacó a su homónimo, el Atlético Torino y su historia lograron imponerse al Torino Fútbol Club. En la semifinal departamental, ojo, que el Atlético Torino es el equipo más representativo, ¿no? No es el Torino Fútbol Club, sino el Atlético Torino de Talara, equipo, uno de los equipos más coperos también, ¿no es cierto? A través de la historia de la Copa Perú. Lograron imponerse al Torino Fútbol Club en la semifinal departamental de Piura. Además, si se trata de candidatos, en sus regiones queda respaldado con la libertad. El Racing de Guamachuco, vuelve nuevamente, recuerdan ese Racing de Guamachuco de hace dos años en Copa Perú, que tenía a su principal figura, Jack Durán, en la cual actuó también como asesor central, Diego Rossi, ¿cierto? Conocido nuestro, y cuando parecía que era el equipo en que iba a campeonar ese año, increíblemente se queda, ¿cierto? En el último partido, y al final ingresa, recuerdo, el conjunto del Espor Rosario de Guaraz. Y junto al Racing de Guamachuco, clasificado el Inca de Chavo, también. De Lambayeca, el Carlos Stein, y Molinos el Pirata. Y por Lima Social, Venus y Laure Sur, que tendrán, que dice que tendrán a los más pintados. Vamos a ver los clasificados. Por Ancash, ya hay un clasificado. ¿Quién es? El más representativo, el Espor Ancash, Fútbol Club. Y está clasificado ya en Ancash. En Apurima, está clasificado el Fútbol Club Retamoso, de Abancay. Y también está clasificado el Andahuayla Fútbol Club, del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas. Arequipa todavía no tiene clasificados. Hay Acucho, y está clasificado el Espor Guanta, del distrito de Guanta, provincia del mismo nombre. Y está clasificado también el San Cristóbal de Casahorco, que es del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga. Cajamanca todavía no tiene clasificado, el Callao está jugando, todavía va a jugar semifinales. El Cusco está clasificado el Deportivo Garcilaso, el Deportivo Garcilaso del Cusco. Y está clasificado el Deportivo Robles, aquel equipo que eliminó al cuadro donde estaban los chancallanos, donde estaba Exxon Ojeda, donde estaba el Oreja Flora y Gerson Romero, ¿no es cierto? Al elenco del Unión Alto Huarca, clasificado también el Deportivo Robles de Calca. En Huancabelica ya hay campeón y subcampeón, por ejemplo. En Huancabelica sí, el único departamento que ya hay campeón y subcampeón. Está el UDA, el conjunto del UDA del distrito de Ascensión, provincia de Huancabelica, es el campeón de Huancabelica. Y en su campeón es el Deportivo Caminos, del distrito de Huancabelica, de la provincia también de Huancabelica. En Huánuco ya están los dos clasificados, dos de los más representativos en los últimos años. El León de Huánuco, el equipo Crema, y el conjunto de la Alianza Universidad también de Huánuco. Por Ica ya están clasificados el Sport Marino y el Santos Fútbol Club, que pertenece al distrito de Vista Alegre, provincia de Nazca. En Junín ya está clasificado el AD Huamantanga, del distrito de Apata, provincia de Jauja. Y está clasificado en la Escuela de Fútbol JTR, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo. Por la libertad están clasificados el Racing Club, que es de Huamachuco, y la provincia de Sánchez Carrión. Y el Inca, del distrito de Chao, de la provincia de Virú. En Lambayeque, clasificado el FC Carlos Stein, que es del distrito de San Leonardo Ortiz, provincia de Chiprena. Y el Molinos, el Pirata, del distrito también de José Leonardo Ortiz, de Chiclayo. Por Lima, clasificado Social Venus, del distrito de Huacho, provincia de Huabra. Y defensor Laure Sur, distrito de Chancay, provincia de Huaral. Por Loreto, clasificado el Estudiantil CNI. Estudiantil CNI. No es el mismo que el Glorioso, pero juegan con el mismo uniforme. Uniforme blanco también. Es del distrito de Iquitos, provincia de Mainas. Y el deportivo Caballocoya, del distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla. Por Madre de Dios, clasificado el Deportivo Maldonado, del distrito de Tambopata, provincia de Tambopata. Y el Minza Football Club, también del distrito de Tambopata. En Moquegua ya hay campeón. Falta definir al subcampeón, nada más en Moquegua. El campeón es el Credicopsan Román. Credicopsan Román es el campeón del distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto. En Pasco, a ver, Pasco, puede ser rival de Laurea. Ya están clasificados dos. El municipal de Yanahuanca, que el año pasado también había clasificado. Ellos son del distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión. Y está el Atlético San Agustín, del distrito de Guayillau, provincia de Pasco. En Piura, está el conjunto del Parachique, un Deportivo Parachique de Sechura, Piura. Y está clasificado el Atlético Torino, del distrito de Pariñas, provincia de Talara. En Puno, ya hay clasificados también. Está el Credicopsan Román, que es del distrito de Juliaca, provincia de San Román. Y está el Alfonso Ugarte de Puno, también clasificó ya el Alfonso Ugarte de Puno, que es del distrito de Puno, provincia de Puno. En Tacna, ya también hay campeón y subcampeón. En Tacna está el Unión Alfonso Ugarte, de Gregorio Albarracín, el distrito, provincia de Tacna, campeón. Y el subcampeón es el Juventud Locumba, del departamento de Tacna, distrito de Locumba, provincia de Jorge Basare. Esos son los 34 clasificados hasta ahora en el torneo de la Copa Perú, para este año, etapa nacional. Y estos son, repito, los clasificados. A ver, si bien es cierto, ya aquí en el departamento de Lima, y son dos equipos del norte chico, que están clasificados hasta estas instancias de etapa departamental, Venus ha estado ya, hay que ser también enfático en esto, Venus ya ha estado en etapa nacional de Copa Perú, lo mismo que el Aure Sur. Ambos han estado, ya saben, lo que es participar en la etapa nacional de la Copa Perú. Y nuevamente, cierto, nuevamente van a estar presentes para representar al norte chico, repito, Chancay representando al distrito de Chancay, provincia de Guaral, y al departamento de Lima, en la próxima edición de la etapa nacional de la Copa Perú. Ahora, el partido, el día de ayer, nos daban a conocer que se iba a jugar la final en el estadio Marcial Villanueva Marcos, en Santa María. Ah, ahora, ya publicaron, nos dicen que en el segundo Aranda Torres. A las 2 y 45 de la tarde. Ojo, el partido, entonces, ¿ya está confirmado? Ah, bueno, entonces, el partido va en el segundo Aranda Torres de Huacho, el día domingo a las 2 y 45 de la tarde. 2 y 45 de la tarde. Seguramente, si hay, en esta final hay empate, van a irse a tiempo extra. Es por esto que están programando a las 2 y 45 de la tarde la gente de la departamental. Saludar, como siempre, a los que están en la sintonía. Para Roberto Ayala, para José Henry Malásquez López, Jesús Giovanni Valdivieso. Salud también especial. Para Roberto Ayala, que nos pregunta dónde será la final. Para Julio Héctor Churrango Espinosa también. Y para el popular Rebocio. Dice, ¿por qué Laurea aceptó? Bueno, esa era una decisión de la departamental, te digo. O sea, si bien es cierto, debió jugarse en un campo neutral. No es cierto, porque es Huacho, el clasificado y el Chancay, debió jugarse en un campo neutral. Pero, hasta donde sé, hasta donde sé, lo que han podido comentar la gente de la departamental, es por el tema de Taquilla, ¿no es cierto? A ver, si clasificaba a Laure y clasificaba a Géminis, el partido se iba a jugar en Chancay. Si clasificaba el Walter Romeño con el Venus, se iban a jugar a Cañete. Y si clasificaba, como ya estaba, más o menos, ya lo habíamos mencionado, Laure y la gente del Venus, entonces el partido iba a ser en Huacho. Ya está programado el partido, entonces, en el Estadio Segundo Arranda Torre de Huacho, a las 2 y 45 de la tarde. ¿Tocará ir hasta Huacho? Claro que sí, toca ir a Huacho. Y ojo que va a depender mucho de lo que quiera el Laure Sur y lo que quiere el conjunto del Venus. Y digo porque en una etapa nacional no hay fichur, ya está listo el fichur, ¿no es cierto? El fichur ya está listo ya. A ver, como decíamos, si el campeón, por ejemplo, de esta etapa departamental, el campeón, los rivales van a ser el subcampeón de Pasco, el subcampeón de Lima y el subcampeón del Callao. ¿Cierto? Esos son los cuatro equipos. El campeón de Lima, repito, el campeón de Lima se va a enfrentar al subcampeón de Pasco, al subcampeón de Lima y al subcampeón del Callao. El subcampeón de Lima va a enfrentarse a campeones. En este caso, el subcampeón de Lima se va a enfrentar al campeón de Ancash, ¿no es cierto? Que podría ser el Sport Ancash. Tal vez ya un año el Laure fue también. O sea, Laure ya sabe lo que es quedar en el primer y segundo lugar en departamental. Un año fue a jugar frente al Sport Ancash, ¿recuerdan? Y cayó goleado allá en Huaraz. Y también se enfrenta al campeón de Lima y al campeón del Callao. O sea, la única novedad, por ejemplo, es si quedas en el primer lugar te enfrentas al segundo de Pasco, ¿cierto? Y si quedas en el segundo lugar te vas a enfrentar al campeón de Ancash, ¿cierto? Hay que indicarles, por ejemplo, también que la modalidad va a ser la misma del año pasado en cuanto al puntaje, ¿cierto? Aquellos equipos que tengan una buena posición en cuanto al puntaje, de los 50 equipos, o sea, aquí no tienen que ver nada los grupos, se van a enfrentar con los rivales que hemos mencionado en partidos de ida y vuelta, ¿no es cierto? En partidos de ida y vuelta, o sea, seis fechas. De esas seis fechas va a salir una tabla de posiciones general, general de los 50 y tipos, no del grupo. Tú puedes quedar primero en el grupo, pero a lo mejor ni clasificas, ¿no es cierto? Para poder acceder a lo mejor por ahí a un repechaje, ¿no es cierto? El año pasado, Laurel logró quedar entre los primeros lugares, entre los ocho primeros lugares y esperar al octavo de final, cuando se enfrentó, recuerden, al binacional que fue el campeón. Entonces, eso no sirve de nada, lo importante es acumular el mayor puntaje posible en los seis partidos y poder acceder dentro del grupo de los ocho primeros para descansar, por lo menos en la segunda etapa, no a participar, los que quedan en los primeros ocho lugares, van a descansar y después va a venir el repechaje del puesto noveno al puesto 24, donde van a salir ocho representantes más que se enfrentan a los ocho que quedaron en los primeros lugares en los octavos de final, en partidos de ida y vuelta, ¿cierto? Teniendo la ventaja, más adelante la podemos dar a conocer, pero así es la modalidad que se va a jugar el torneo en la Copa Perú y lo importante, poder llegar dentro de los cuatro primeros lugares, ¿cierto? Para poder tentar la posibilidad en una liguía, segundo y tercer lugar de la Copa Perú frente al segundo y tercer lugar del torneo de la segunda división nacional porque de ahí van a salir también dos representantes más al fútbol profesional peruano, ¿cierto? Entonces, en este sentido, por ejemplo, decíamos, va a ser importante, ¿cierto? el objetivo que puedan querer, sé que el objetivo para la gran mayoría va a ser o quiere ser llegar al fútbol profesional peruano, pero el tema un poco ahí de las alturas, ¿cierto? también es importante, o querer irse a Pasco o querer irse a Barás, no solamente tomar a Pasco como a la altura, sino también como rivales, ¿cierto? A lo mejor es mucho más complicado enfrentarse a Lesporancas, ¿no es cierto? Puede ser, repito, ya Laura se ha enfrentado al conjunto de Lesporancas. Y, bueno, seguimos saludando para Hugo Ernesto Alcalá Flores, un saludo para el Vladi, un saludo pese a para Vladi, ya que está en la sintonía también para Juan Herrera González, ¿cierto? La modalidad de la Copa Perú en este año, es la misma, ¿cierto? o similar, digamos, similar a la del año 2017. El día de ayer el laure, decíamos, pese a caer derrotado por 1 a 0 ante el Walter Romeño, accedió para poder jugar la etapa nacional de la Copa Perú. Ahora, si bien es cierto, era lo más previsible, lo que se podía tener en cuenta, ¿cierto? El sistema que iba a emplear la gente del conjunto del laure Sur, esperando al equipo rival, lo aguantó bastante bien, creo que durante todo el partido, salvo por ahí una descoordinación en zona defensiva, un ingreso por la banda izquierda y buena triangulación también en pared, por cierto, entre el chico Ando Nierrera, un jugador importantísimo en el Walter Romeño y que a lo mejor puede tener la posibilidad de ser tomado en cuenta por la gente del conjunto del laure Sur. Un buen jugador ahora, ese Ando Nierrera, muy buen jugador, creo que de lo más destacado en el equipo del Walter Romeño, porque después, aparecieron puros pelotazos arriba, después de ellos puros pelotazos arriba por parte de la gente del Walter Romeño buscando Abejarano, después fue ingresado Eber Portela, pero más, había desesperación, más aún, desde la tribuna que apretaba la gente y se molestaba cada vez que no lograban meterla en forma frontal o buscar por ahí las paredes en profundidad. En Santa María se fue. Ah, bueno, ya confirmaron. 2 y 45 en Santa María. Ya confirmado, ojo, el partido, en Santa María, en el Estadio Marcial Vía Nueva Marcos, se va a jugar el partido a las 2 y 45 de la tarde. Bueno, está cerca del Estadio Segunda Randa Torres también, ahí, está cerquita, está cerquita. Un buen, un bonito escenario también, por cierto, se va a jugar, repetimos, en el Estadio Marcial Vía Nueva Marcos en Santa María, en Guacho, a las 2 y 45 de la tarde. 2 y 45 de la tarde va a ser el partido. Un saludo para Bruno Cortegana también, ahí en la capital y para Walter Rolando que también está en la sintonía del día de deportivo. Decíamos que con esto creo que era un partido más táctico, cierto, Laure bastante bien en zona defensiva con un soporte importante, como mejoró partido a partido lo de Uculmana, muy buen partido de Uculmana, creo que fue el soporte atrás en la central que ganaba en forma aérea, se hacía respetar, tenía que, la reventaba cuando tenía que reventarla, la salía jugando cuando tenía que jugar también y creo que cumplieron gran cabalidad, lo de Tevez también, importante, lo de Altamirano con mucha garra, con mucha fuerza, inclusive en el segundo tiempo dándose la meña para seguir y para poder desdoblarse, cierto, buscando la sorpresa por ahí de un tanto, Rossi por un sector también, con el mayor recorrido que tiene Sánchez por esa banda izquierda, todo Pundo Honor, la buena marca de José Carlos Arroyo, en ese medio sector de conjunto del Abre Sur y arriba lo de cuadro, retrasado un poco el día de ayer como conversábamos con Cristian Latorre y era una posición en la cual él no era rara para él, cierto, él ha jugado en esa posición, lo decía Latorre, es un capitán en los últimos partidos en el equipo del Abre Sur y creo que era la forma de poder contrarrestar, cierto, ese abayazamiento que tenía el conjunto del Walter Romeño pero no con fútbol, ojo, no con fútbol del Walter Romeño sino más con pelotazos y nos hacía raro porque el jugador que más tenía la pelota en los pies que era el Marquinhos Sánchez con tantos pelotazos al área y al área y al área y casi eran un poco inútiles digamos los ataques del conjunto del Walter Romeño estuvo bastante sólida la defensa del conjunto del Abre Sur la pudo controlar bastante bien cierto el Abre tuvo pocas oportunidades pocas oportunidades porque era era un poco previsible cierto de salir a jugar tranquilamente para poder buscar un gol y a lo mejor tratando de descubrirse en la zona defensiva eso no ocurrió bastante ordenadito creo que a pesar de los esfuerzos la gente del conjunto de Walter Romeño no pudo no pudo tampoco tuvo muchas ideas cierto y esto conversábamos un poquito también después del partido con el profe Duico Cineros y él un poco como resignado cierto porque era todo lo que lo que tenía no a ver no tenía él sobre la marcha agarró al equipo ya en la etapa departamental ni siquiera podía tener la posibilidad de contratar a jugadores no es cierto entonces eso eso hacía un poco inútil digamos salvo lo que lo que ya tenía dentro de su plantel o sea había que ser digamos de tripas no es cierto había que ser de tripas y en eso un poco era complicado era complicado para el conjunto de Guate Romeño para el profe Duico Cineros que a pesar de ello salió atrás de nosotros fue muy ovacionado por la barra del conjunto de Guate Romeño y salió bastante ovacionado también el equipo o sea el aliento fue durante todo el encuentro y después de ellos también o sea no no escatimaron ellos absolutamente nada para poder dar el aliento a todos sus jugadores el problema era con la gente del conjunto del Aure Sur con los jugadores y con y con el árbitro también con los árbitros que para su gusto de ellos lo perjudicaron en el partido yo no lo vi no lo vi yo vi un buen arbitraje de Alejandro Elmudo Salazar buen arbitraje de Elmudo Salazar el Mudo es un árbitro de experiencia no es cierto el año pasado recordamos estuvo en la final departamental entre Somos Olímpicos y el conjunto de la Aure Sur un partido que se desarrolló en Chorríos es cierto una de esas también entonces creo que en este caso el conjunto del Walter Romeño no tuvo muchas ideas no tuvo muchas ideas salvo la del Martillo Sánchez pero en ciertos momentos se le pegaba bastante la Foguita Arroyo que estuvo un gran encuentro un gran encuentro estuvo la Foguita Arroyo después del partido conversábamos un poco con Maleta López y seguramente ya deben estar buscando los refuerzos para la etapa nacional de la Copa Perú porque ya ya pueden por lo menos no sé si inscribir todavía hasta que el culmine la etapa departamental pero tenerlo en cuenta ya para poder entrenar con algunos refuerzos que han quedado ya en carrera en esta etapa departamental de la Copa Perú entonces creo que en ese sentido Laure repito no fue muy ofensivo no se esperaba tampoco no se esperaba el día de ayer que sea ofensivo Laure Sur porque tenía una ventaja de tres goles a cero en el partido de ida y simple y claramente esperar para poder controlarlo y lo controló bien repito salvo una jugada por izquierda una triangulación de Walter Romeño con Andoni Herrera que se entró y se quedó un poquito una desconcentración en la marca de Altamirano y apareció por ahí Alberto Hernández de Bernal que es un jugador de mucha experiencia para anotar para el conjunto del Walter Romeño pero ese ese embarcador a pesar de que realvivó un poco las tribunas cierto y la hinchada del Walter Romeño después los ataques eran totalmente infructuosos no habían las pelotas terminaban el poder del portero Capeletti que el día de ayer estuvo muy bien muy seguro también y ahora repito a pensar simple y anamente en la etapa nacional de la Copa Perú primero es cierto hay que jugar la final de esta etapa departamental y esperar lo que pueda suceder para para poder ya meterse de lleno no es cierto a esta etapa nacional que va a ser muy dura cierto como los años anteriores saludo como siempre un saludo para Renzo Fernández allá en Guaral en la sintonía para el Popular Palmo un saludo para Renzo un saludo para ti Renzo y para Alex Ceballo García repetimos entonces la final departamental se va a jugar en el estadio Marcial Villanueva Marcos en Santa María el día domingo a partir de las 2 y 45 de la tarde bien nosotros estamos culminando la información deportiva por el día de hoy mañana nos reencontramos con mucha más información nos vemos hasta el día mañana 6 50 40 inicio de clase 10 segundo 10 10 10 10 10 10 12 13 14